Música Yo le dije amor, a cambio de su cariño, porque solo sin Dios, ahora me gusta el rancón Yo le dije amor, a cambio de su cariño, porque solo sin Dios, ahora me gusta el rancón Yo le dije así, yo le dije así, que en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así, que en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Y con más sabor, y la cachorra, y el corazón, y el corazón, y el corazón Cuando me venía en mi despedida, yo le dije un beso, me dije yo regreso, porque te quiero, mi hija mía Cuando me venía en mi despedida, yo le dije un beso, me dije yo regreso, porque te quiero, mi hija mía Yo le dije amor, a cambio de su cariño, porque solo sin Dios, ahora me gusta el rancón Yo le dije así, 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 yo Música Una ingresa humana Que puedo ser feliz Música 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 Música